hola qué tal cómo están mi nombre es german pola bartolo soy jugador de básquetbol profesional en alemania y para mí es un placer estar con las cubanísimas pronto en su canal de youtube espero en la entrevista y mis bendiciones hasta luego nos vemos pronto son los verdaderos animales